en pantalla por favor póngalo para saludar al doctor Alfonso Zambrano Pasquel, experto en derecho penal y constitucional. ¿Cómo está doctor? Gracias por acompañarnos a través de Ecuador en directo y esta alianza y alianza de medios digitales. Bienvenido. Muchas gracias Jaime, muy buenos días también a compañeros de trabajo. Espero que tengamos una actividad normal. La última vez no estuvo tan bien, pero bueno, jugamos. Ahora está perfecta la señal. Esperemos que el internet no nos haga una mala pasada. Bueno, esperemos que sí, esperemos que sí. Doctor, a ver, quedémonos ahí en esa pantalla, este, mi estimado Pablo, vamos a quedar los 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 tres en pantalla para eh preguntar eh con de una manera alternada. Doctor, el presidente de la república ahora que estuvo en los Estados Unidos lanzó una nueva perla. Él dijo en una entrevista con Fernando del Rincón que le va a pedir al presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, que le ayude en un plan Ecuador. Algo similar al plan Colombia que se firmó en el año mil novecientos noventa y nueve cuando era presidente, si no me equivoco, Andrés Pastrana. Ese plan que a un inicio o o Estados Unidos le costó cerca de siete mil quinientos millones de dólares en cuanto a recursos que le tuvo que eh invertir a Colombia y que al final con todas las bases militares que tiene este Estados Unidos en en Colombia que son siete le cuesta más de veinte mil millones de dólares. No sé si el presidente de la república tenía dentro de su agenda hablar de este plan eh Ecuador porque a ratos como que yo quiero entender y lo decíamos extra micrófonos con Luis. Sí. Es que el presidente es como cuando tú invitas o te invitan a a una reunión y no sabes qué decir para quedar bien. Entonces él tuvo que lanzarse esa perla de decir yo voy a pedir que se dé un plan Ecuador. Hasta qué punto puede ser beneficioso hablar de un plan Ecuador en cuanto al tema de seguridad. Mira, mira Luis, miren, lo primero es que si a mí se me pregunta si es necesario plan Ecuador, póngale el nombre que quiera, pero la realidad del incremento de la violencia, de las muertes violentas en Ecuador es impresionante. Entonces, claro que necesitamos una estrategia de política criminal en materia de seguridad, de seguridad. Pero la cumbre de las Américas no era una cumbre que fuese a abordar el tema de la inseguridad regional o continental donde podría haber tenido o estado dentro del contexto de una propuesta como esa. En el fondo terminó siendo un globo de ensayo. Ahora, si a mí yo reflexiono, miro cifras y digo claro que urge un plan de política criminal en materia de seguridad para Ecuador. Yo no, y en esto, muy de lejos, de ser un partidario de las políticas económicas del presidente Lazo, de alguna manera, pero le toca al presidente Lazo y lamentablemente a nuestro país afrontar el problema de hoy. Miren, yo reviso para poder hacer apreciaciones con suficiente objetividad. Indicadores, por ejemplo, de UNOC de Naciones Unidas. Y la última publicación de UNOC ha sido oficial en sus cuadernos es del año 2019. Hay otras publicaciones esporádicas y esto hay que tomarlo en cuenta, porque incluso para Estados Unidos, si bien es cierto, porque cómo se mide la violencia, la tasa de muertes por 100.000 habitantes. Y Estados Unidos no llega sino al 6.8, al 7%, a pesar de las masacras. Porque no es un país que tenga un conflicto interno de grupos armados, no, no lo es. Como ustedes hemos hablado alguna vez, el tema terrible que significa la segunda enmienda, por lo cual no hay control de armas. Claro, lamentable, 21 personas muertas, 19 niños, dos profesores. Pero el nivel de muertos por 100.000 habitantes de Estados Unidos se mantiene en esa tasa. Vino lo de búfalo y demás, pero se mantiene en esa tasa. ¿Qué ha pasado? Y en Estados Unidos, cuando yo reviso variables explicativas, se dice incluso que un factor desencadenante de esta violencia es una consecuencia post-COVID. A muchos países afectados psicológicamente, emocionalmente, el COVID da secuelas terribles. Y a los países pobres, este incremento de la violencia, incremento de la criminalidad. Si nosotros miramos los indicadores, es una consecuencia también post-COVID. En el mundo se incrementó el nivel de violencia después del COVID por cuestiones de estrés, pero cuando se revisa, por ejemplo, y se toma dos países, y esto sí es bajado de UNOC a Naciones Unidas, por ejemplo, Jamaica, muy violento, y Singapur. ¿Y qué ocurre? Que ambos fueron protectorados ocupaciones, este, británicas, pero ¿por qué? Y se pone a veces, hay que imitar a Singapur, sí, pero hay que leer, ¿por qué? ¿Cómo así Singapur pudo bajar el nivel de violencia, delincuencia organizada, el tema de las drogas? Porque tiene que, tiene que mirarse, y eso vale para Ecuador, porque es un país pobre, que Singapur mejoró en educación, en atención médica, en esperanza de vida y en riqueza. Miren, los indicadores de Naciones Unidas cada cinco años dan siempre la receta, hay que mejorar las condiciones de salud, de trabajo, de educación y de vivienda, ahí está la mesa completa. Miren, Escuador ya ha empeorado. Esas son causales para violencia, para la violencia, todo eso. Son factores encadenantes de la criminalidad. Por eso es que Singapur es un milagro, porque Singapur, ¿qué hizo? Atendió la educación a a la a la a la cuestión médica, esperanza de vida en función de trabajo y de vivienda. Aparte de eso, Singapur entró en un proceso de reducción de una violencia, pero terrible, con una vigilancia efectiva. La lucha contra la corrupción en la fuerza policial. Y la lucha contra la corrupción en la función de administrar justicia. Entonces, eso explica por qué Singapur el milagro. Sí, pero el milagro es que da la herramienta. Ahora, ¿qué pasa con nuestro Ecuador? Y luego saltamos la cerca para ver por qué se dio el plan Colombia y qué efectividad ha tenido o no. más allá, como usted bien dijo, para Colombia la inversión real representó alrededor de 10 mil millones de dólares más las bases militares. Vamos a ver si fracasó o no. Para alguno un fracaso total yo digo que no. Es un 50% y le voy a decir por qué. Las muertes violentas en nuestro país. Ah, desde Ecuador. Sí, claro. de enero a abril del año 2022 estamos hablando de mil doscientas cuarenta y muertes violentas. Es decir, en el mismo tiempo, comparamos el año anterior, hay un aumento de qué? Del setenta y ocho coma tres por ciento. Las muertes violentas han situado la pena. Y esto tiene que preocuparle. Alguien tiene que escuchar los programas como este para decirle a la señora Caleza, oiga, póngase a trabajar. Que no es mi problema la seguridad. La seguridad es un problema de todos. Uno puede contar con una tontería como esa. Porque ha aumentado el nivel de violencia en Guayaquil. Y claro, Guayaquil, hay un ranking de cincuenta ciudades más violentas en el mundo. Ya está ubicada Guayaquil como la ciudad número treinta. Eso es no solamente vergonzoso, es preocupante. La tasa de muertos en este año, en el ritmo que va, está en el orden del treinta por ciento por cien mil habitantes. Miren, para mirar comparativamente, y yo he dicho, no nada contra el presidente Lázaro. Él tiene que estar bien asesorado y bien informado. Porque si se revisan indicadores, y estos indicadores que voy a mencionar, tienen como fuente el Ministerio de Gobierno, Policía Nacional, enero del año dos mil veintidós, en este año, la tasa de de homicidio, en el dos mil catorce, número de muertes, mil trescientos once, la tasa anual era de ocho punto dieciocho. En el año dos mil quince, la tasa fue de mil cincuenta y un muertos, el promedio seis punto cuarenta y seis, baja, ojo. Dos mil dieciséis, muertos, novecientos sesenta y uno, la tasa baja más, cinco punto ochenta y uno. Dos mil diecisiete, novecientos setenta y dos muertos, la tasa baja a cinco coma setenta y nueve. En dos mil dieciocho, novecientos noventa y cinco muertos, la tasa está en cinco coma ochenta y cuatro. Dos mil diecinueve. Y con esto, claro, yo no estoy diciendo que la culpa es el elenico, ¿eh? No. Pero si un gobierno es ineficiente, por supuesto que se disparan los indicadores. No son ineficientes en no atender problemas de salud, vivienda, educación, trabajo, etcétera. Dos mil diecinueve, mil ciento ochenta y ocho, va subiendo, está en seis punto ochenta y ocho. Dos mil veinte, mil trescientos setenta y uno, estaba en siete punto ochenta y tres. Dos mil veintiuno, que tiene que compartir históricamente el tiempo entre Moreno y Lazo, ya había dos mil cuatrocientos noventa y seis muertos, un catorce coma cero seis por ciento por seis mil habitantes. Doctor, perdón, perdón que interrumpa. ¿Por qué? ¿Por qué en el gobierno de Correa se bajó los índices de criminalidad y o la o muertes violentas, como querramos decirle? Mire, yo, por lo que recuerdo, en la época del presidente Correa, sí se fortaleció a la policía. A pesar de los problemas del treinta es que yo he estado en desacuerdo y se lo he dicho a usted. Para mí eso fue un acto de protesta social porque querían ir en mejores condiciones y creo que se excedió el señor Estado. Pero aparte de eso, aparte de eso, fue un acto para mí de criminalizar protesta social. Pero las condiciones del país, ¿esto qué debe reflejar? En las condiciones de salud. Ah, hizo elefante, pero es que los hospitales necesitan mantenimiento. Claro. La escuela necesita mantenimiento. Los centros deportivos y alto rendimiento necesitan, por supuesto, mantenimiento y los han dejado destruir de manera miserable. Por bronca. Miserable. Por supuesto. Entonces, mire, podría explicar los indicadores. Además, además, yo, yo he considerado que la, que fue un error haber sacado la base de la Constitución, pero porque allí la base norteamericana tenía, que ya lo vamos luego a mencionar, tenía dos finalidades. La una, la que les ha importado más, que es el tema del control geopolítico en la región, por el tema de la guerrilla colombiana. Y de sopetón, poder interceptar los envíos de droga. Y hoy, Manta es una de las ciudades más violentas en el Ecuador, los carteles mexicanos están aceptados, no es ninguna novedad, lo dicen desde México. Para tener idea, para tener idea, esta es una tabla, Vincent Crimes, una organización internacional, tabla de homicidios en América Latina y el Caribe, y esta es una tabla al 2021. Ah, San Brano se metó, no, aquí está la tabla. El 2021. Solamente para, para mencionar datos. Perú, Perú, tiene cuatro coma tres por ciento por cien mil habitantes. Chile, tres coma seis, a pesar de las protestas, pero no tiene esa tasa de violencia interna, porque las condiciones, a pesar de los problemas, las condiciones de trabajo, y de trabajo más que todo, son mejores en Chile y en el Perú. Hay explotación, sí. La la educación en Chile es mejor, pero se están quejando los estudiantes porque ellos requieren mejora, y está bien. En Nicaragua, cinco punto siete, en Nicaragua ha bajado el nivel de violencia, un país pequeño, más manejable. Uruguay está en el ocho coma cinco, Costa Rica once punto cinco. Veamos los puntos más altos. Colombia. Colombia tiene un promedio de veintiséis coma ocho por ciento. México, veintiséis por ciento, van casi de la mano. En Brasil he encontrado cifras que están entre el dieciocho y el veinte por ciento. Y ya ya en esta ranking aparece Ecuador en el catorce por ciento, Guatemala dieciséis por ciento, El Salvador diecisiete punto seis por ciento. Doctor. Ajá. Pero el presidente de la república dijo que no debemos preocuparnos porque todavía no llegamos a los a los niveles de violencia que hay en México y en Colombia. Eso nos da a entender que debemos conformarnos con lo que está pasando en el Ecuador. no, 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 eso es muy preocupante y porque mire, a ver, México tiene ciento treinta millones de habitantes aproximadamente, Colombia cincuenta, ya. Ahora, ¿por qué? Y esto, Ecuador necesita con urgencia y ahí debe haber compromiso de todos los sectores, incluyendo todos los municipios, en un plan de seguridad real. Porque mire, la mayoría, en esto que hemos hablado de cifra, el veintinueve por ciento de la gente hasta el dos mil veintiuno está en la cárcel por casos relacionados con droga. Y el veintiocho por ciento, veintiséis por ciento por edicto contra la propiedad, pero de ese veintinueve por ciento de droga, el cuarenta por ciento son jóvenes, jóvenes que son drogadictos, que son microtraficantes, y esa es la escuela de sicariato que tiene el Ecuador. Donde hubo más actos de sicariato en este año que lo que hay hoy en Colombia, a pesar de la violencia en Colombia. El problema de la violencia no es, no hay que echarle la culpa ni a Lazo ni a su predecesor, que puede pasar también por un pésimo presidente, pero el hecho cierto es que la los factores estructurales desencadenantes de este nivel de violencia llegaron a un pico insostenible, porque el año dos mil veintiuno había doscientas cuarenta toneladas de cocaína, en el año dos mil veinte, ciento veinte toneladas de cocaína incautada, y este año seguramente vamos a tener una cantidad mayor, porque ya el nivel de 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 cocaína que se ha incautado está arriba de las ochenta toneladas en este año. Cuando el presidente dice que es un éxito, no señor, lo que está revelando el señor presidente, los asesores tienen que decirle, es que ha circulado más droga por Ecuador, porque Ecuador está, tiene un nivel de de estos decomisos, ¿qué significan? El diez o el quince por ciento de la droga que se fue. Una propuesta interesantísima que hizo el presidente de la ASA, hay que volverle a los asesores a recordar, fue la de escanear toda la carga en puertos y aeropuertos, y eso es correcto y debiera hacerse, por supuesto que sí. Ahora mire, es que el tema tiene que ser mirado de la mano con el problema de Colombia, Ecuador, y eso tiene que ver, a ver, ¿qué ocurre? No tiene capacidad operativa la policía para poder reprimir con el ejército, en fuerza de tarea conjunta, el ingreso de armas que viene por la frontera de Perú, y el ingreso de cocaína, de droga que viene por Colombia. Colombia sigue siendo el principal exportador, productor y exportador de cocaína del mundo, y se la exporta a través de Ecuador, que le llaman en Europa la autopista de la cocaína de Ecuador. Entonces, ¿qué ocurre? Caen 200 toneladas que deben valer alrededor de 8 mil millones de dólares, y este año va a haber más. Mire, Estados Unidos, porque aquí vamos a estar, hoy día creo que van a calentar las calles, los movimientos sociales, vamos a ver qué pasa. Hoy vamos a calentar la entrevista. A ver, siempre se dice que si no hubiera un nivel de consumo alto en el centro, no sería negocio la producción y la exportación, y todo este trabajo subterráneo para sectores de cooperados, que no tienen trabajo, que no tienen educación, que no tienen salud, que no tienen vivienda, que se convierten fácilmente en sicarios, y son los que son los cancerberos, los vinentes de la cocaína. A ver, ¿cuántas drogas siguen necesitando Estados Unidos para el consumo externo? 400 toneladas por año. Por eso, el año anterior, por lo que yo he revisado y he revisado a expertos colombianos, se han hecho incluso decomisos de drogas en cantidades que sobrepasan los mil millones, las mil toneladas métricas de cocaína. Porque hay una gran producción con calera en Colombia, está en un punto alto porque se ha disparado el precio, 25 millones en Estados Unidos, 60 millones en Europa. Y Ecuador está en la línea de fuego. Disculpe la expresión, estamos jodidos, porque las armas nos vienen en Puerto Rico y la droga viene por Colombia. Allí sí tendría que hablar, hablarse de un plan de seguridad, que comprometa a los gobiernos vecinos, que somos nosotros del país sándwiches, que ha reventado y está reventando por el nivel de violencia que no tiene control. Entonces, a ver, ¿por qué se dio el plan Colombia para que los asesores del presidente Lanzo le expliquen bien? Colombia tenía, hoy está el proceso seguramente amainado, un proceso de no insurgencia armada vinculada a los sectores de izquierda, a los sectores marxistas, que arranca después de la muerte de Haitán, me parece, 48, 49 en Colombia, y ya la guerrilla colombiana toma cuerpo. Llegó a tener la FARC, un ejército regular de más de 20 mil efectivo, con capacidad logística, producto del negocio de la droga, se puede enfrentar con armas al ejército colombiano. Ya había la experiencia del triunfo de la Revolución Cumana en Centroamérica y de la Revolución Nicaragüense, aunque después en elecciones consiguieron voltear el tema. El Salvador tenía una guerrilla muy antigua, también tan antigua como la de Colombia, finalmente entra en el proceso de pacificación. La idea, para que sepan los asesores del presidente Lazo, del plan Colombia, que quiere realizar en Ecuador, que yo veo muy distante, que Estados Unidos de dinero. Así es. Fue la siguiente, tenía dos objetivos. El más importante era combatir las guerrillas colombianas. El otro, tratar de ayudar o auxiliar, ¿para qué? Para que la población deje de cultivar el arbusto de coca, que también durante mucho tiempo en la zona alta se cultiva amapola, como pasa en Ecuador. Al cabo de 20 años, ¿qué ha pasado? Sí, siete bases militares. En este momento ya la droga no sale por puertos ni de los puertos colombianos. Estamos más jodidos, porque sale por puertos ecuatorianos. Entonces, allí tendría que haber un acuerdo binacional. Eso es importante. Tendría que militarizarse y cerrarse la frontera con Colombia. Así es. Y no dejar pasar un camión con droga. ¿Qué tendría que pasar? Que tendría que irse a quebrarle la vida probablemente a otros países, ya no sé Ecuador. Porque, a ver, al cabo de 20 años, por eso dije, habría que mirar, digo a Luis, le digo, ay, si es que fracasó el plan Colombia. Yo diría que no. ¿Por qué? Porque la guerrilla colombiana, virtualmente el ENE, fue liquidada. La guerrilla, la fuerza militar guerrillera fuerte, hoy está en proceso de pacificación. Hay un sector de la FARC que está en disidencia, que sigue más que dedicado a la confrontación armada, al tráfico de cocaína. Doctor, doctor, en la línea que usted viene siguiendo este rato, yo le consulto lo siguiente, ¿no? Si bien es cierto, para nadie es un secreto que los lazos de amistad y de cooperación se han acentuado en este gobierno, que como usted bien lo decía, de pronto puede ser un ensayo, no hablar del tema del plan Ecuador, tema que nos dejó a todos sorprendidos porque nació de una entrevista, como consultar algo y el presidente se lanzó este tema. Pero entonces, este eventual plan plan Ecuador significaría eventualmente la incorporación de mayor cooperación, mayor intervención del gobierno norteamericano, y qué debería ocurrir en la constitución, qué marco legal para la eventual incorporación de bases militares aquí en el Ecuador, ¿no? Porque me imagino que hacia allá debe ir este tema. No necesariamente, porque el apoyo ya no puede haber bases, bases extranjeras en el Ecuador ecuatoriano, por lo que he escuchado, parece ser que lo que se va a plantear en una consulta es la posibilidad de que se conceda la extradición de delincuentes ecuatorianos a países extranjeros, en este caso básicamente Estados Unidos. Miren, lo que ocurre es que para Estados Unidos, Ecuador no es un país de problema, porque nosotros no tenemos guerrilla, no tenemos delincuencia armada que vaya contra el Estado de Derecho. Consecuentemente, ese factor no existe. Y el tema, Ecuador no es un país productor de hojas, de siembra hoja de coca, aunque hoy ya se empieza a procesar cocaína, porque eso básicamente lo hace Colombia. Si es necesario un plan de seguridad para Ecuador, por supuesto que sí. Ahora, lo que yo dudo es que Estados Unidos va a sacar dinero para alimentar un plan Ecuador. Podría darle apoyo logístico como lo hace hoy con los aviones Orión. Entiendo que está abriendo también el consulado una oficina, debía restablecerse el convenio que había con la DEA de Estados Unidos, una unidad antinarcótico, altamente eficiente e incorruptible, hasta donde yo conozco, que hacía la vigilancia de puertos y aeropuertos, y era el mecanismo de control de la policía nuestra, porque aquí surge una inquietud. Se está quemando, se están quemando todas las 200 toneladas de cocaína, cuidado, se revente parte de la droga que se incauta, porque el Estado dice que no tiene ni un horno, no sé cuánto cueste para quemar la droga. Entonces, tenemos nosotros un problema que hoy va en crecimiento, porque hay una población joven, sin trabajo, droga dependiente en alto, y eso explica por qué tiene apoyo logístico el tema del 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 tráfico de las drogas, que además seguramente se están consumiendo, pero otro tipo de droga de menor escala como H. El fuerte, el fuerte que es la cocaína, sale básicamente por los puertos ecuatorianos. Entonces, allí, por supuesto que tiene que mejorarse con todo. Si Estados Unidos quiere cooperar, el apoyo puede ser logístico, el apoyo puede ser de inteligencia. Yo no sé realmente cuánto nos pueda servir una visita a Israel. Yo no sé si el presidente Lazo le ha comentado alguna vez a un experto israelita de inteligencia en el año 1986, en el gobierno del presidente Fuerza Ordero vino a Ecuador, que Rangasit era un oficial de inteligencia, experto en la lucha antiterrorista. Y vino una época en que estaba vigente Alparo vive en Ecuador, y había una incursión del M-19 de Colombia, que el gobierno Fuerza Ordero los liquidó. Pero yo no sé qué va a conseguir en Israel, sinceramente. El problema, tiene un acuerdo, que Estados Unidos controle, pues, la cantidad de drogas que se consume. Es que mientras haya ese, esa cantidad de consumidores que necesitan, entre comillas, cuatrocientas toneladas de cocaína por año, el problema es muy, pero muy complicado. Pero la seguridad, claro que es de los municipios. Doctor, ya que estamos hablando un poquito de todo, quisiera consultarle lo siguiente. Hay una demanda de la ciudadanía que es realmente alarmante, exige respuestas y se pronuncia a través de las redes sociales de manera, de las redes sociales de manera muy dura, ¿no? Y siempre ponen como ejemplo, y ahí le consulto lo siguiente, a un gobierno que está teniendo aparentemente éxito en el control de la delincuencia. Por un lado, están personas que dicen que hay vicios de populismo penal, le llaman algunos juristas, están los defensores de los derechos humanos, que dicen que a esos delincuentes, posibles delincuentes, estén violando los derechos. También hay un gobierno que está aplicando con muchísima fuerza la ley y toda la majestad, por así decirlo, de su poder, del poder del Estado, ¿no? ¿Qué lecciones puede aprender el Ecuador, desaprender o no repetir de lo que está haciendo el presidente Bukele en El Salvador, desde el punto de vista jurídico que usted nos puede dispensar aquí a la gentil audiencia, doctor? Mire, para que tenga una impresión real, las actitudes del presidente Bukele, son actitudes más bien de corte fascista, cuando dice que no le va a dar de comer a los presos, es una acta de barbarie, porque además la tasa de muertes violentas que tiene El Salvador, está arriba del 17,6 por ciento hasta el año 2021. Y hay un sector de las maras que está en la cárcel, que es el sector de la delincuencia organizada, ¿verdad? De personas que protegen a estas organizaciones, que están dentro de la cárcel, y lo único que dice el presidente Bukele, seguramente es el que los latiguean, le dan palos, les echan agua, no le dan de comer. ¿Y eso va a bajar el nivel de violencia? No, porque El Salvador vive una violencia atroz, porque las maras son delincuencias organizadas que están en las calles. Ya no, ya no tienen dónde poner más presos, pero no hay atención de salud, de educación, de vivienda y de trabajo. Se irá con un episodio gravísimo y seguramente habrá condena por la actitud del presidente Bukele, pero por favor, ese no es un ejemplo de imitar, es el ejemplo de lo que no debe ser imitado. Ninguna actitud fascista merece ser aplaudida. Así es, doctor. Bueno, por eso precisamente queríamos su opinión con respecto a ese tema, porque es la propaganda diaria que se vive, ¿no? La propaganda a través de las redes sociales, a través de los medios de comunicación sobre ese gobierno, y qué bueno que usted nos pueda dar su opinión con un criterio jurídico, no sobre aquello. Usted hablaba acerca también de lo que es el tema de la Policía Nacional y lo que es la administración de justicia. Antes de hablar de un plan Ecuador o de una cooperación mucho más acentuada con el gobierno de los Estados Unidos, no es necesario también ahí sí poner la casa en orden dentro de la administración de justicia y las fuerzas policiales que desde, podríamos decirlo, desde el 30S hacia acá, ha venido en un total deterioro y desconfianza como nunca antes en la vida republicana de una institución tan gloriosa, pero hoy por hoy tan cuestionada. Su criterio, por favor, doctor. Mire, por el tiempo y para ir rápido. Hay una experiencia, miremos a veces, tenemos que mirar al norte. Luis Giuliani fue alcalde, fue alcalde de Nueva York en dos periodos, pero antes había sido fiscal. Luis Giuliani descabezó a las cinco familias de Nueva York, eso no significa que se terminó la mafia, pero él pudo comprobar como fiscal el nivel de corrupción de la policía que se había convertido incluso en sicario de de la mafia eh de Yorkina. Cuando él es el el alcalde de la ciudad, el que dependía de la policía, depuró totalmente la policía, porque sabía el nivel de corrupción institucionalizado. Y mire, en el caso de Ecuador, yo pienso que es importante que hay un proceso de depuración. No, no solo porque lo dijo Estados Unidos, porque habló incluso de narcos generales, lo cual es vergonzoso. Yo no sé si todos esos generales mencionados fueron del activo de la policía o siguen en funciones, pero tampoco nos echen el cuento que van a ponerle polígrafo a los policías, a los jueces. Hacemos el ridículo. Yo creo que el embajador de Estados Unidos nos tomó el pelo. Ha regalado equipo, dice 120 mil dólares. Miren, Estados Unidos está desacreditado, la utilización del polígrafo. No es un medio de prueba idóneo. O sea, nos ven a veces la cara de tonto, de pendejo, porque. Estados Unidos, ¿por qué? Pregúntale, ¿por qué no utilizar polígrafo? Porque no es una prueba confiable. Entonces, no nos echan el agua tibia. A ver, vamos a ponerle polígrafo a los jueces, policías. La depuración tiene que mirarse en el nivel de rendimiento, de enriquecimiento que puedan tener en ambos sectores, de mala actuación cuando no hay el cumplimiento real de sus funciones. Ya veremos qué pasa con, creen que es un gran sueño, este, la ley para legitimar el uso de la fuerza o el uso progresivo de la fuerza, ya veremos qué pasa. El consejo de la ubicatura, una bronca, que yo no la justifico incluso con el propio presidente de la Corte Nacional. Que además, si él, si el presidente de la Corte Nacional ha incurrido en actos que merezca una sanción, que se le aplique la sanción. Pero a mí me incluso me pareció exagerado que se suspende en función al presidente de la Corte Nacional. Pero tenemos un consejo de la judicatura que no presta garantía porque ese es el órgano de gobierno de control y disciplina de los jueces. Y semana a semana y día a día encontramos mala actuación de jueces. Ahora se descubre que un juez decide darle medidas sustitutivas a un grupo de delincuencia armada. Ah, no es en las armas, está más escondida, escondida dentro de los carros que tienen antecedentes, que han estado vinculados a primer organizado y después le da sustitutivo, a la que se lo dice a todas las personas que sufren el impacto de la prisión preventiva. Hay momentos donde no actúa, cuando no hay control, hay un desafuero. Debe haber un consejo a la judicatura debe mantenerse para el cumplimiento estricto de ese proceso de fortalecimiento de la justicia, que significa capacitación, que significa auditoría, y que significa depuración. Eso no se da. Entonces, eso explica por qué tenemos estos episodios lamentables en ciertos sectores. Aclaro, no es que todos los jueces son corruptos, ni todos los fiscales tampoco. Pero yo incluso diría que el nivel de la fiscalía son menores los casos de escándalo y de corrupción, que sí se dan sorteos amañados, días domingo, antes de las doce de la noche, le ponen el rótulo como acto, le ponen como que fuese un acto de delincuencia lagrante cuando se trata de acciones de protección, en fin, son casos reales. Ahí el consejo la violencia es parco y no interviene. Doctor, este juez que dejó libre a los dieciocho supuestos miembros que pertenecían a una banda, ¿tenía argumentos para detenerlos? Bueno, él no los detuvo, los detuvo la policía. Sí, sí, pero para dejarlos detenidos. Él ha dicho que no se debe juzgar por los antecedentes y es correcto, pero ¿qué hacía un grupo allí en el lugar? O sea, con armas. La asociación ilícita es un tipo penal abierto. Pero las armas no se las encontraron a ellos, en un vehículo encontraron armas. El vehículo, ¿quién lo conducía? ¿Quién lo tenía? O las armas fueron ahí. El vehículo se supone, de acuerdo a lo que yo he escuchado, que el vehículo lo encontraron después, o ya lo habían encontrado, pero no encontraron a nadie en el vehículo. Mire, ese tema de los falsos positivos, yo he sido abogado que litiga, testigo, testigo digo entre comillas como abogado defensor, de casos donde la policía arma crea un falso positivo. De un arma que no se le encuentra un joven, que él vendía camaroncitos, dice la policía que lo persigue porque corría y él vivía ahí al lado, él iba a comprar camarón. Bueno, tenía su carrito, cadena de oro, lo defiende la policía y después la policía dice que cuando él corría botó el arma, él ni corría, y el arma dice que la había encontrado por ahí en unos arbustos. Falso positivo. Y allí, el juez debió haberlo puesto en libertad. Todavía se está presentando ese voto. Entonces, no se actúa con coherencia o un grupo de personas que tiene antecedentes. Que tiene antecedentes, sí, claro. Eso podría ser un elemento de que se trataba de un caso de asociación ilícita. La asociación ilícita es todo y es nada, un tipo penal de peligro, abierto. Pero, y además, la prisión preventiva tiene dos componentes. Eh, el peligro de fuga, es decir, que no se presente, que no comparezca, y la otra posibilidad, la obstaculización de la investigación procesal. Esos son los dos estándares que da el sistema interamericano. Y, mire, eh, estas personas tenían alguna actividad de trabajo, no es que estamos criminalizando la pobreza, porque en el país no hay trabajo suficiente, pero ¿qué hacen? ¿A qué actividad se dedican? ¿Cuál era la razón de ser? Porque si son una guardia pretoriana de la persona que estaba siendo atendida, que tiene no sé cuántos antecedentes, pero que siempre sale libre, habría que revisar, porque ya hay, pues, la predisposición y se dice, ah, no, una vez que él esté curado, eh, por por las afectaciones leves que tiene, tiene que irse a la casa. Contra él no hay ningún caso abierto. Y los casos que estuvo, pues, bueno, milagrosamente todos están resueltos. Entonces, mire, la, también la inseguridad crece, aumenta, el impuesto. Mire, en, 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 en Colombia, fue un éxito el plan Colombia, por el tema de la guerrilla. Fue un fracaso por el tema del combate a la droga. ¿Por qué es verdad? Se mató al mexicano, se mató a Pablo Escobar, a los Rodríguez, que era parte del plan Colombia, seguramente, el presidente Uribe, después que cumplen la pena a los más de Estados Unidos, ya Gilberto Rodríguez, la heresita, el mayor, se murió por un plan de una cárcel y el otro está gravemente enfermo. Fue un éxito para descabezar, ¿a qué? A los narcos colombianos, a los líderes. Pero hoy Colombia tiene como 300 carteles hormigas. Habían hasta 200 hectáreas, 200 mil hectáreas, para el sembrío de hoja de coca. Baja 180 mil, baja 90 mil, en época el presidente Uribe llegó a 40 mil, pero se desplazó el sembrío a Colombia y a Perú. Y hoy Colombia ha reclutado alrededor de 200 mil hectáreas de sembrío de hoja de coca, con siete bases militares, pero sigue siendo el principal exportador, el principal productor de cocaína de América Latina y lamentablemente el cobre principal exportador. Y en eso sí, ¿por qué no entra en un plan binacional con Colombia? Oigan, me estás jodiendo, disculpe la expresión, porque la droga me llega por acá y yo no sé qué hacer. ¿Por qué no militariza la frontera? Es que no hace, sí, yo sé que hay apenas 20 mil militares. ¿En Colombia qué se fortaleció? El ejército y la policía. Hoy Colombia, entre policía y ejército, tiene 500 mil efectivos, medio millón de efectivos. Por eso fue exitosa la lucha contra los grupos armados. Pero ¿qué pasa? La policía, ojo, la policía incluso joven, y el ejército también, se pensionan. Vea usted las cifras y se lo ha escuchado un experto colombiano, los que asesinaron al fiscal paraguayo. Lo acto de torpeza, estar en las redes sociales tomándose fotos con la novia, a él, lo bauticia un comando de exmilitares colombianos, con alto entrenamiento, con armas, que los contrata un mafioso brasileño. ¿Por qué? Porque este fiscal le jodía la vida a la mafia brasileña con los casos que lleva en Paraguay. Pero ¿quiénes sirvieron? Los sicarios, exmilitares, pues, entonces, cuidado, es un arma de doble filo, ¿no? Doctor. Yo no creo que Estados Unidos a la final va a sacar la bolsa, tope, presidente, lazo, se sacó la lotería, no. Tiene que construir el Ecuador, el sector de seguridad. Doctor, quiero pasarme a un tema que no estaba programado para esta entrevista, pero sí me gustaría escuchar su criterio. Sobre el caso Zingue, el el auto arbitral de la empresa Gente Oil, que acabó de ganar hace pocos días, y que es han sentenciado a la Ecuador a pagar once millones de dólares. ¿Y en cuál en todo ese proceso de de contratación que se dio el estado y esta empresa, pues, que en este momento todavía se sigue un juicio al ex vicepresidente Jorge Glass, y que está por darse una nueva audiencia para ver si es que se sentencia o no al ex vicepresidente. ¿Qué significa esto? Tal vez de que esto puede ser de el que el ex vicepresidente Jorge Glass tenga la posibilidad de que quede en libertad en los próximos días o meses. Primero hay que recordar que el caso Zingue es un caso que nace por un informe de contraloría. ¿Qué credibilidad tiene la contraloría en Ecuador? Entiendo que es la época de Celi. Y el otro le digamos. Entonces, y han tenido esa línea política la contraloría, de hacer informes para situar responsabilidades penales. Yo he podido revisar, leer y escuchar que la explotación en este tema Zingue, el contrato Zingue, significa una explotación petrolera que para el Ecuador ha sido altamente rentable. que era uno de los casos donde Ecuador podía demostrar que había una ganancia en esa concesión petrolera. Entonces, no hay pruebas de que haya habido acto. Se habla especulado de todo y nada. Esto, abuso de dinero público, sí, pero si es una explotación que produce ganancias, consecuentemente allí no podría hablarse que había habido especulado, primero. Lo otro, da vergüenza el procurador, viene, aparece y dice, ah, no, es que nos estaban reclamando 70 millones de dólares. Y bueno, son 11 nada más. Tribunales internacionales, que ni siquiera son los tribunales norteamericanos que para proteger a la petrolera, a Texaco, etcétera. No, no, los tribunales europeos. Y entiendo incluso que este tribunal actúa en porque he escuchado la referencia a Chile, sino que será allí la la hay algún tribunal en Chile, donde hay una alta deficiencia de la meditación de justicia, donde los niveles de corrupción realmente no se conoce, y es el país en cifras que mirábamos de menor nivel de violencia en toda América, 9.6 por ciento, a pesar de los problemas que tenga. Pero la justicia exiliana altamente cotizada y muy creíble. Dice que va a plantear la nulidad. Yo desde ya pronostico que no va a pasar nada y el Congreso seguramente tendrá que cumplir con pago en el sector. Esto debe llevar a los jueces a examinar si realmente. Si no hay especulado el abuso de dinero público y si no hay un perjuicio al Estado, no puede haber abuso de dinero público. Sino que esa es la razón por la cual se lleva el caso, sí, que yo no soy abogado en tema, pero he leído la referencia. Hay suficiente motivo, por supuesto, que un tribunal de alzada, actuando en estricta justicia, debía revocar una condena injusta, que tiene un claro viso de persecución política. Sin duda, a mí no me quepa duda alguna. Doctor, quiero agradecerle por haber aceptado este diálogo aquí en Ecuador en directo. Muchísimas gracias. No, a usted y a Luis ha sido muy agradable y habrá la oportunidad de conversar otros temas. Así que muchísimas gracias a ustedes y gracias por su tiempo. Tengan buenos días. un buen inicio de semana.